Tweet de Futsheriff, ¿qué ha subido? A ver, no, esto es importante porque se ha filtrado algo guapo Futsheriff, que sí, que me lo podéis poner, que sí, que sí, que tengo tremendos garra mantas, que no hay más A ver, Futsheriff, ¿qué me traes? ¡No! ¡Eh! Ya hay jugador filtrado de la nueva promo He's coming in Futscaptains promo, o sea, será capitanes o algo, ¿no? O sea, meterán los héroes mejorados Y capitanes No sé cómo irá esto A ver, Joris la verdad que me la trae bastante, bastante fuertemente floja Pero, eh, nueva promo, tío Bueno, es que no le falta un portero francés Que igual para linkar un poco, pero que no, no le falta Es verdad lo que pone aquí, tío Another Spurs player, otro jugador de los Purs Pero, clave, me gusta, tío La nueva promo pinta bien, tío Tengo un poco de hype, lo de los héroes Hay hype y encima que haya nueva promo, tío, más Así que bien, 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 perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!